La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAICO, es una de las entidades que participa en la segunda Feria del Libro que se realiza en Valledupar. SAICO está obligado a estar a la vanguardia siempre. Por lo tanto, si es una empresa que representa a los autores, debe representar a los autores de antaño, a los autores ya tradicionales conocidos como a la nueva propuesta de creadores, a quienes hay que apoyar. Hay realmente una promoción de jóvenes con muchísimo talento y es bueno que sepan que SAICO está ahí atenta para apoyarlos, para reivindicar sus derechos, para hacer el reclamo que institucionalmente es más procedente que hacerlo a título individual, porque por esa razón nació la gestión colectiva del cobro del derecho de autor. En este conversatorio hicieron parte de los compositores Yeyo Núñez y Rosendo Romero. Ellos hablaban de que le dieran una oportunidad a estos compositores. De parte de SAICO, ¿qué mensaje tiene a todos los compositores de aquí de Valledupar y de toda Colombia? Total. Los jóvenes compositores deben estar notificados de que SAICO tienen una empresa amiga para apoyarlos. Obviamente que esa labor parte a partir de que el joven produzca, notifique, concrete su vocación de autor a través de las grabaciones y ya plasmada la grabación, SAICO está presta a hacer la gestión con rigor, con entusiasmo, porque además en los jóvenes está el futuro de la actividad. Por último, presidente, un mensaje a toda la comunidad valduparense, cesarense y de Colombia a que vengan a la segunda edición de la Feria del Libro aquí en Valledupar. Hay un refrán, una frase que alguien ha dicho, que después que se lee un libro uno no es igual. Yo creo que quien no lee está obligado, está condenado a permanecer en un estadio de desventaja frente a la información. Por lo tanto, hay que aprovechar estos eventos para participar, para acercarse al libro. En los libros está la sabiduría, la experiencia y la orientación a futuro. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Gracias.